Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida de Squad Random Que les voy a ser sincero, estuve todo el directo literal ripiando Empecé el directo muy bien, el de ayer Ganando, creo que gané como de 4 gané 3 en solo Pero después empecé a perder, a perder Y bueno, para traerles Squad Random Que ya saben que todo esto de Squad Random pasa en stream O que pasa en directo Es simplemente ir a Twitch y me pueden ver por ahí hacer esto en vivo Empecé, o sea, como estaba perdiendo todo Decidí jugar Squad Random para que ustedes se diviertan y eso La gente que me mira en Twitch Pero claro, como estaba perdiendo todo Dije, bueno, no voy a ganar ninguna en Squad Random Encontré un chabón que hablaba español Que era muy buena gente Les voy a traer lo mejor de esas partidas Empezamos una y morimos Y después lo terminé agregando Ok, les voy a traer las dos partidas Y eso, espero que la disfruten No gané la partida Pero yo creo que les va a gustar mucho Así que eso amigos, muchas gracias por todo el apoyo Dejen un like si les gusta Ok, si les llega a gustar, déjen un like Y síganme en Instagram amigos Que a los 8k de seguidores Ok, que faltan creo que 300 Vamos a hacer otro sorteo más Así que eso amigos, muchas gracias Dejen un like y nos vemos durante el video Chau gente ¿Eh? ¿Me escuchás? Uh, bueno, estoy solo Hola Juanpa, ponte a jugar Deja de platicar ¿Me perdonás? Perdón No quise molestar No es molestia ¿Cómo? ¿Que te molesto? No, que no es molestia Ah, ok, ok No, no, no te quise molestar en serio O sea, perdón Quería preguntar algo Porque soy nuevo Y bueno Pero si no querés no te pregunto nada Perdón Ah, claro ¿Qué onda? Me viene uno acá No muera, no muera Mer, te ayudo ¿Estás amigo? Me vienen creo Aquí ando, a mí también Traigo dos encima Mate, mate otro acá ¿Que te va gente? ¿Qué? Corre, corre Que te van de atrás Escóndete, escóndete Lo maté, lo maté Eh, gracias por querer jugar conmigo Claro Es que no sé si hablarte Por lo que me dijiste No sé si hablarte Y preguntarte No hombre, claro que sí No, claro que sí Lo que pasa es que como Lo estabas diciendo muy insistentemente Hola, 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 hola Por eso te decía Calma, calma Ah, ok, ok Pero no, claro Tu pregunta No, no, porque Tipo Siempre que Viste que Acá siempre toca No sé si te pasa Que nunca toca Gente que habla español Sí, por lo general Hay puro americano O de otros lados Claro Y siempre intento Pero como no sé inglés No, no les puedo preguntar nada Y no tengo ningún amigo Que juegue Y que me pueda enseñar bien Es claro Ay, digo Y te vas a topar mucha gente De todos lados Vaya, hispanos Pero no hay ninguna forma De configurarlo Como para jugar solo Con gente que habla español Creo que sí ¿Sí? No me lo sé Así de O sea, yo nunca lo he hecho Pero creo que sí Hay una forma Creo que hay una forma De configurar los servidores En los que te conectas Y puedes escoger Que sean así Nada más de Latinoamérica Claro Pero si juego En servidores de allá Me va a ir con lag Porque yo vivo en Canadá Ah, ok Sí, lo más seguro Es que sí Claro, claro Ok ¿Y qué onda? ¿Jugás bien vos? Tenés mucha Ah, pará Tomá Tomá esto Tomá esto Venga A ver Muchas gracias No, soy Promedio Promedio ¿Cuántas victorias tenés? Híjoles Ni idea Honestamente Ni idea Nunca veo Eh, por ejemplo En solo No tengo ni una Ah, que se te complica ¿O qué? Sí, sobre todo La construcción Aquí de Todas las cosas O sea Construir rápido Es lo que se me complica Claro, sí A mí no tanto La construcción Sino que Siempre me terminan Pegando un headshot Con sniper O algo de eso ¿Viste? Y me matan Ah, sí, claro O que te caiga Alguien ahí De repente Por atrás Aparte hay mucha gente Que juega bien ¿Viste? Acá Uh, sí Claro Sí, muchísima gente Muy buena ¿Dónde está nuestro amigo allá? Se me hace que se cayó Se fue solo creo Ah, mira Ah Oh, no Si alguien Le está pegando ¿Le están pegando? ¿Estás bien? Sí, déjame ver Si está bien ¿Estás bien? Se lo dije bien ahí, ¿no? Sí, hermano Déjame Le digo Estoy volviendo Para ti Ah, pero ¿Vos sabes inglés? Sí ¿Cómo aprendiste? Eh, yo soy mexicano Pero estoy en la pura frontera Con Estados Unidos ¿Y qué onda? ¿Ahí hablan inglés? Oh ¿Te matan, amigo? Uy, nos cayeron Sí, nos cayeron De repente Aquí varios Escóndete Escóndete Que voy Acá vengo, ¿eh? Vengo Vengo a ayudarte Ahí vengo Yo detrás de ti Eh, pero Le podemos ir de atrás Se están dando de atrás, ¿eh? ¿Vamos? Claro, sí Se están agarrando Voy, voy, voy Uh, pero hay mucha gente, ¿eh? Se están dando dos Sí, hay muchos Dos escuadrones Yo contigo Hay uno dentro de este cubo ¿Le podemos ir a este? Que está solo Sí Hay que tirarle A aquel que va al noreste 60 ¿Qué es el último ahí, eh? ¿Lo mataste? Mateo uno aquí abajo Pero hay uno arriba Me mató, me mató, amigo No me lo puedo creer Ahí está, amigo, amigo Yo no me lo puedo creer Que me mata este, boludo Por esa escopeta OP, man Ahí está Buena, buena, buena Oh, ya no estás No, morí Me remató, me remató Oh Amigo, no Por la escopeta Yo estaba re bien De vida Ah, ok, ok Donde tú gustes Que caigamos Vamos acá Los árboles, acá abajo Acá, acá esto Venga Ok, aquí Sí, sí, eso Ahí yo vi un video De un youtuber Que cae ahí Dice que sale Con todos los materiales Perfecto Venga Vamos Y en total Así de victorias ¿Cuántas dijiste Que tenías En total? Híjoles Nunca lo checo Pero Híjoles No sé ni dónde Checarlo O sea Por lo general Pero más o menos Así que vos pienses Más o menos ¿Cuántas tenés? Híjoles Yo creo que Tenías 20 y tantas Algo así O 30 y tantas Uh, pero tenés muchas Sí, ya tengo varias Pero casi ni una En solo Y las que ganaste Las O sea Vos tenés más bien En escuadrón, ¿no? Uh, y esa Sí, por lo general En escuadrón ¿Te cambió de vuelta? ¿Qué cosa? ¿La skin? ¿Qué cosa? Ah, no Es que yo tengo esta Que es de Como zombie Lol Eh, lo Como lo tengo en En que cambien así Random Claro, sí Agarra pues la que se le antoje ¿Y cuánto vale? Pues Híjoles No sé cuánto sea Creo que son como 60 O sea Con 60 dólares Te compras No sé Como unas Híjoles No sé cuántas serán Te compras como unas 3, 4 ¿Con 60? Sí Más o menos Pone tú que salgan Los skins Como en 20 dólares Cada uno Y pero Están ¿Qué creo? Están caras Entonces, ¿o no? Sí, sí Pues es la única forma En la que gana Gana dinero el juego Pues entonces No hay idiota Ah, claro Está bien Sí Porque pues ya Es que no hay Forma de Vení, vení Toma, toma, toma Tengo esto para vos, amigo Ahí, voy, voy Ahí Ahí Ok, ok Gracias Uy, ¿esto dónde me lleva? ¿What? Es una trampa ahí acá Sí, te lleva No, te lleva Una casa de las Que están alrededor De las casas de madera Uno es distinto Tengo un escudo de 50 Para vos Uh, a ver ¿Estás arriba? Sí, me teletransporto Acá a un lugar Ok, ya está Yo aparecí abajo Acá estoy, toma Venga Ahí está Mil gracias De nada, de nada ¿De dónde pensás que soy yo? ¿Argentino? No, no, no Soy uruguayo Uruguayo, ve nomás ¿Te caen bien los uruguayos o no? Y andas hasta el otro lado ¿Perdón? ¿Te caen bien los uruguayos? Sí Todos los centros sudamericanos Son muy buenas personas Y como todo En todos los lugares Hay de todo Claro Entonces no se puede generalizar Claro, sí, sí ¿Y qué te iba a decir? ¿Y qué haces hasta el otro lado? Es que nos gusta el frío Continente Nos gusta el frío Está que haciendo nieve ahora acá Ay, vaya Canadá Que es bellísimo ¿Ya visitaste alguna vez o no? Sí, he ido Pero a ¿Cómo se llama? A Vancouver Ah, nice Yo ahora tengo que Tengo que O sea, estoy hace tres años acá Y todavía no aprendí inglés ¿Y hablas por español allá? Sí, sí Hago todo en español ¿Y en el trabajo inclusive? Es que yo no trabajo Ah, ya Ok O sea Trabajo Pero Cuando trabajo así Cuando tengo trabajo Es con mi padre Y en español Oh, ya veo Perfecto Soy un nene todavía Tengo 19 Uy, no Está bastante Yo tengo 42 Ya estoy viejo Para estar jugando No, estás joven todavía Pues sí Me considero joven Cuando menos ¿Y hijos tenés? Sí, ya tengo tres hijos ¿Y juegan Fortnite? No, están todavía medio chicos Bueno Mi hija es la más grande Sí Ella tiene 13 años Y ella sí De repente Lo agarra ¿Juega en la PC o no? Sí Juega en la PC O sea ¿Pero juega mucho O juega muy poco a la PC? Oh, poquito Muy poquito ¿Y hablan inglés? Poquito Eh, sí Hablan inglés también Es que aquí como estamos En puro Eh, digo No es exactamente La frontera Pero como estamos Muy cerca de Estamos abajito de Texas Sí Entonces pues hay mucho Mucho Todas las escuelas De aquí pues son Bilingües, etc Claro, sí Nice Sí, sí No le voy a pedir El Instagram A la hija Boludo No sean tan gobir A ver ¿Qué traigo acá? Ok Me parecía Porque eras como muy respetuoso O sea Siempre que Que alguien es muy respetuoso Así que hablo Es porque Ya es más grande Ah, ok Ok Sí Pues por lo general Bueno Todos Todos a la edad A la temprana edad Somos un poco más Este Eh, pues nos dejamos llevar más ¿No? A mí me Sí Cuando a mí me insultan Me gusta insultar a mí No ¿No te gusta insultar a vos? Ah, claro, claro Si se pasan de la raya Sí ¿Qué es un insulto así Tipo muy heavy Ahí en En México? En México Ah, pues Ah, pues es que Por lo general Pues bueno Todos los latinos Somos de 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 Mecha muy corta Entonces Se necesita nada más De un Chinga tu madre Para que Chinga tu madre ¿Qué significa? Chinga tu madre No sé si ustedes Dicen de Bueno, lo sé Los argentinos Que dicen La concha de tu madre Sí, sí Eso sí lo digo yo Ah, ok Perfecto Pues es algo Algo como eso Pero yo Yo pensaba que Chinga tu madre Era como que Como que Que se cojan a tu madre Así Pues sí Exactamente Me hay Chinga tu madre Exactamente Eso es ¿Y qué pasa Si yo voy por México Ahí y de repente Le digo a uno Chinga tu madre Así en la calle? No, olvídate Pues ya Es suficiente Como para armar pleito ¿Vos decís que me pegan? Uh, sí Fácil Sí Ok Mira Norte 345 Había alguien Que estaba cayendo En paracaídas Wow Sí Norte 345 Ahorita le voy a dar Toma Ya la tumbé ¿Qué? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Déjame voy a tumbar al otro Porque le está ayudando Bien, vamos Rusheo, eh Vámonos 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 Cuidado que trae sniper No me lo puedo creer A ver si dejo de trollear Lo de la concha de mi hermana Viejo Muerto, muerto el otro Perfecto Muy bien Ahí está Listo, eh Listo Estamos Claro Estamos ¡No! No me cierra Sí, sí A ver si me dejo de trollear, boludo Porque si no voy a morir de vuelta Y no tengo ganas Estoy tratando de ver con el sniper A ver si hay alguien por aquí ¿Pero cómo le pegaste ese tiro de tan lejos? Es para lo único que más... ¡Ay, ay, ay, ay! Alguien me dio Oh, no Viene detrás O de adelante Oh, ya los vi Muerto, muerto, muerto Ok, ya lo matamos Ya también muerto Sí, sí, sí Muerto, muerto Perfecto, Juanpa Man, amo que me diga Juanpa, boludo Lo amo, boludo No me puede gustar tanto Que me diga Juanpa, boludo ¡Ay, ay, ay! Cómo amo que me diga Juanpa, boludo No me gusta mi nombre ¿Por qué? Juanpa No me gusta ¿Por qué? No sé Suena como mal ¿Pero así te llamas? Sí, sí, me llamo así Pero, no sé Capaz que me cambio el nombre Me pongo Juan nomás Porque Juanpa Me suena, no sé No me gusta ¡No, me disparan! Sí, cuidado, Juan Lo tienes ahí Y eso es uno solo Ahora me dijo Juan Es un comentario Y el X-SUR 195 Yo le voy a dar con el snipe Ah, pero Tómala ¡Eh! Mirá lo que le voy a hacer, eh Mirá lo que le voy a hacer ¡Uh! Me dio un bajón Hijo de puta ¿Te pegó con el sniper? Sí, me dio con un sniper Y se... Pero rapidísimo ¡Uh! Me dio alguien por atrás En el norte 345 No, yo estoy lejos, amigo Estoy lejos No, no, no Tú dale, tú dale, tú dale Ah, pero es que rusia Norte 345 Tienes por ahí a uno Acá ha muerto uno, eh Sí Yo ya voy a morir aquí Tú dale Yo aquí te sigo No, amigo WTF Es tan alto voy a ir No, amigo No, amigo No me lo puedo creer, boludo Ay, chuta Eso fue el que me mató Por la espalda Bien Bien Hombre, Juan Pero si tú estás bárbaro Para este juego No Sí, va a estar bárbaro Con una pistola El cabrón ¿Te pegó? Uy, círculo Círculo Ojalá que no me maten Ojalá ¿Puede decir que me van a matar? No los alcanzo a ver Veo lo mismo que tú No Pero yo creo que están preocupados Más por el círculo Que por matarte Ok, perfecto Y que ahora Voy a estar muy tocado Ahora Sí Que no te alcance el círculo Porque va a estar peor Si me alcanza Ay, me va a matar Sí Pero ya, ya vas a llegar ¡Allá hay dos más! ¡No! Uh, no, no Que ni te vean Ni construyas Aquí tienes que irte Para la derecha Porque si sigues ese rumbo Te van a aparecer ellos Por ahí, por la colina Uh Quedan muy pocos ¿Para qué cierro la ventana? Que tengo frío Está nevando acá Lo que pasa Y tengo la ventana abierta ¡Uff! Vale, ya me imagino Me vienen Uy, ahí vienen No me lo puedo creer Arriba Arriba No, mira, no me deja Contribuir Jajajaja Muy bien Que bien, compa Juan Me viene la zona, man Oh, ahí viene ya el círculo Oh, ahí viene ya el círculo Círculo Está bien, viene lento Uh, alguien ya se está metiendo en tu pelea Alguien está por ahí a la derecha No, son dos No, son dos Uff, son dos Y te quieren snipear Qué bien Me tengo que ir a zona Juan Sí, sí, sí Porque ya va a arrancar Porque ya va a arrancar Ahí están los dos No, son dos ¿Lo maté? Sí, con lo que le diste se murió con el... Ah, no. ¡Uf! Se murió con el círculo. ¡Uh! Está arriba. No me lo puedo creer. ¡No! ¡No puede ser! ¿Ustedes vieron eso, man? ¡Caí en la granada, amigo! ¡No me lo puedo creer! ¡La tiró nada más así! ¡O sea, la hice va, estoy seguro! ¡Sí! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Sí! ¡Qué bárbaro! Ese ganó, pero de pura suerte. ¡Qué bárbaro! ¡Dios! ¡Perdón! ¡Hombre! ¿Cuál perdón? Si jugaste brutal. Gracias. ¡No, amigo! ¡No! ¡No me lo puedo creer, boludo! ¿Ustedes vieron eso, man? O sea, rompí el suelo y caí arriba de la dinamita, boludo. ¿Cómo puede ser, boludo? ¡Ay, Dios! ¿Cómo puede ser, boludo? ¡No! ¡No! ¡No!